El planeta más grande del sistema solar y la estrella más pequeña del universo conocido, hoy, estarán en curso de colisión. Y puede que la Tierra no sobreviva a este épico choque. Les presento a la estrella con un nombre muy peculiar, EBLMJ055557AB. Su gravedad es 300 veces más potente que la de la Tierra y tiene el tamaño de Saturno. La EBLMJ055557AB es una enana roja y la estrella más pequeña que conocemos. Hasta ahora, residía a unos 600 años luz de distancia en un sistema binario, pero todo acaba de cambiar. Al parecer, rompió el límite de la velocidad cósmica y viene camino hacia nuestro sistema solar para encontrarse frente a frente con el gigante gaseoso más grande, Júpiter. Espera, te cuento. Júpiter es enorme, unas 11 veces más grande que la Tierra. De hecho, es más grande que la estrella enana roja que se aproxima. Pero como está compuesto principalmente de hidrógeno, no es lo suficientemente masivo para ser una estrella. Para iniciar el proceso de fusión de hidrógeno en helio y convertirse en una enana roja, Júpiter tendría que ser al menos 80 veces más grande. Entonces, ¿qué pasaría si colisionaran estos dos gigantes? Antes de llegar a Júpiter, la estrella enana roja interestelar tendría que atravesar la nube de Oort. La nube de Oort es una colección de cometas de hielo y otros cuerpos en el límite del sistema solar. A medida que la estrella atravesara esta zona, iría causando estragos en nuestro pequeño vecindario planetario. Enviaría cometas disparados en nuestra dirección y algunos de ellos colisionarían con la Tierra. Tendríamos que pensar en alguna manera de proteger al planeta de esta lluvia de cometas. Pero el tiempo no jugaría a nuestro favor. La estrella más pequeña del universo seguiría moviéndose estrepitosamente en dirección a Júpiter. Puede que la estrella sea más pequeña que el planeta, pero ten por seguro que sería más masiva. La atracción gravitatoria de EBLMJ 055557AB comenzaría a tirar de Júpiter. Y no nos olvidemos que tendríamos una segunda estrella en nuestro sistema solar, por lo que las cosas empezarían a calentarse. Todo el calor de la enana roja, sumado a su fuerte atracción gravitatoria, haría que Júpiter se agrandara, ya que el aumento de temperatura generaría la expansión de los gases en su atmósfera. Y sí, parte de la atmósfera de Júpiter comenzaría a escapar al espacio, atraída por el intruso estelar. Eventualmente, todos los gases fugitivos de Júpiter formarían un anillo caliente alrededor de EBLMJ 055557AB. Sería como si tuviéramos un agujero negro en nuestro vecindario, solo que este realmente brillaría. La enana roja seguiría destrozando lentamente a Júpiter, primero de a poco y luego de a pedazos más grandes. En un punto del proceso, Júpiter tomaría la forma de una pelota de fútbol americano, pero más temprano que tarde la estrella lo absorbería por completo. Lo siento, Júpiter, no tuviste ni una chance de vencerla. Y no es el momento de descansar, porque ahora estaríamos en un verdadero lío. Júpiter ya no existiría en el Sistema Solar y tendríamos en su lugar una estrella alienígena enana roja rodeada por un anillo de gases calientes. Nuestro sistema no sería igual sin Júpiter. Este gigante gaseoso no solo estaba para proporcionar una vista genial, sino que su gravedad solía atraer asteroides y cometas que llegaban a nuestro vecindario planetario. Júpiter los absorbía antes de que pudieran avanzar hacia la Tierra. Sin Júpiter para protegernos de todas las rocas espaciales, nuestro planeta comenzaría a ser bombardeado por todo tipo de escombros, cometas, asteroides, cualquier objeto. Todos los días nos golpearían alrededor de 170 rocas espaciales diversas, es decir, unas 10 veces más de lo que llega a la Tierra en la actualidad. La vida se volvería más peligrosa y quién sabe cuánto tiempo podríamos sobrevivir antes de que un asteroide realmente grande viniera y destruyera toda la vida del planeta. Pero las cosas empeorarían más. Tener otra estrella en nuestro Sistema Solar interrumpiría las órbitas de todos los planetas, incluida la órbita de la Tierra. Por supuesto, EBLMJ 055557AB tardaría millones de años en llegar al Sol, por lo que puede que permanezcas con vida la suficiente cantidad de tiempo como para presenciar en cámara lenta el épico caos que estaría por ocurrir. A menos de que la enana roja pusiera a otro planeta en curso de colisión con la Tierra. En ese caso, las cosas terminarían para nosotros mucho, pero mucho más rápido. Tanto choque planetario en el Sistema Solar crearía un efecto dominó y las órbitas planetarias se interrumpirían aún más con el pasar del tiempo. Esto podría hacer que la Tierra se saliera por completo de su órbita, enviándonos en un viaje por el universo. Sin el Sol para darnos calor, nuestro planeta se convertiría en poco tiempo en una gélida roca sin vida. Si de alguna manera sobreviviste hasta este momento, ahora sí que te quedaría poco tiempo. Bueno, de todas las cosas que podrían ingresar al Sistema Solar, la estrella más pequeña del universo conocido puede que no sea la peor. ¿Qué te parece si ingresara un agujero negro? Ya sabes, esa es una historia para otro episodio de… ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.